Y esta canción cuando, en Los Pitos, cuando uno da al feliz año el 31 de diciembre a las 12 de la noche, a las 12 y 5, cuando ya pasaron Los Pitos, la primera canción que suena en las emisoras, se vuelve modo carnaval, la primera canción que suena en las emisoras es esta, que dice algo como... Un sábado en la noche, pa' tiempo de carnaval, estaba yo en mi coche cuando salió un timbrá, salió con un revolver porque me iba a matar, y yo todo asustado, solo pude gritar, ¡No, no me maten! ¡Eso! ¡No, no me maten! ¡Déjeme gozar! ¡Máteme si quieres después del carnaval! ¡No, no me maten! ¡Déjeme gozar! ¡Máteme si quieres después del carnaval! ¡Mi hermanito! ¡Michael de la Cruz! ¡El momento es ahora! ¡Marguito! ¡Marguito! Recuerdo el tiempo de antes cuando se hacía la fiesta, amanecía borrachos por todas las casetas, hoy ciertos capuñones han dañado el carnaval, se ponen las caretas para poder atracar. ¡Ay, no, no me maten! ¡Déjeme gozar! ¡Máteme si quieres después del carnaval! ¡No, no me maten! ¡Déjeme gozar! ¡Máteme si quieres después del carnaval! ¡No, no me maten! ¡Déjeme gozar! ¡Máteme si quieres después del carnaval! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! 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 No, no me mate, dejeme gozar, máteme si quieres después del cartabal No me mate, dejeme gozar, máteme si quieres después del carrabal Ey loco epérate ¿quién eres? Cálmate, cálmate, pa Cálmate, cálmate, cálmate Espérate, espérate, espérate Espérate, vea, mira, vea No me mate, vea, mira, vea Cálmese, mire, vea Llévese mi acordeón, llévese mi acordeón Ah, claro, claro Hoy en día atracan con lo que sea Es un ratero decente Por lo menos pidió el favor Lo voy a recomendar para unos atracos Que tengo pendientes por ahí Ay, mi hermano, ya no me vas a atracar Ya eres amigo mío, ya Ay, mi hermanito, gracias Ay, me había asustado, vea Ey, pero aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Pero ya éramos llave Éramos, ey, espérate La plata, vea Llévate mi plata, vea Llévate mi plata Espérate, espérate No, espérate, hay dos bolsillos Estoy montado Compadre, vea No, 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 no me mate, vea No me mate, vea Hagamos algo, vea Hagamos algo, mi hermanito, vea Yo, yo, yo me arrodillo Pero no me mate, mire Mire, hagamos algo, mire Mire, vea Llévese lo que quiera Llévese mi carro Llévese a mi suegra Llévese a mi mujer Llévese lo que sea Pero déjeme gozar mi carnaval No, no me mate, déjeme gozar Ándeme si quieres después de carnaval No, no me mate, déjeme gozar Ándeme si quieres después de carnaval Sabana grande Ha sido un placer casi orgásmico Haber compartido con ustedes Estando aquí como Dolce y Miguel por primera vez Llévese lo que sea